¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a este canal. Bienvenidos a Marvel Ultimate y el Yance 3 de Black Order Curse of the Bumper. La maldición del vampiro el día que me han dicho que los personajes nuevos se desbloquean en el modo supervivencia. Así que vamos allá, compañeros. Vamos allá. No le he puesto información sobre los desafíos. Consulta esta pantalla, información de las misiones de supervivencia, así como tus récords. Y detalles de los desafíos individuales. Pulsa A para comenzar la misión. Daño de poderes, 1.200.000. Enemigos vencidos, 160.000. Enemigos poderosos, 120.000. Bueno, compañeros. Vamos a reventarles la cara. No sé qué equipo llevo. Hola, son reanimaciones. Igual se han pasado un poco, ¿no? Madre mía, niño. son reanimaciones. Esta debe ser la más fácil que hay. O sea, con ser de animaciones Ya puede ser inútil Pero del verbo inútil ¿Sabes? O sea, un grado de inutilidad Severo Racha cero, ojo, ¿qué es eso? Vamos, a ver de poner... Yo me pensé que esto iba a ser de otra manera De otras maneras ya os digo que yo Me pensaba que esto iba a ser de otra manera Ah, vale, tengo que darle a aceptar Vale, pues vamos al lío, tío Venga, va Madre mía Venga, va, niño ¡Ole! Madre de Dios Pero esto es muy fácil ¡Madre mía! No sé si hemos completado todo No creo Vamos a consultar tu puntuación ¿Vale? ¿Y ahora? Pero no lo hemos hecho todos los objetivos Da igual los objetivos En este desafío aparecerán enemigos que sufren la maldición del vampido Pierdes PE pero lo recuperas al atacar Los poderes y sinergias lo refuerzan Otros ataques que atenúan Bueno Ah, los poderes y sinergias se refuerzan Los otros ataques Se atenúan Tres minutos Me sobran Dos cincuenta y nueve Que sobrado Romeo ¿Sabes? Un poquito de Black Panther Vale, aquí la llevas puesta Bueno, igual lo he dicho Lo que no sé es lo de la maldición del dragón Sí Madre mía Me va a costar más El no destrozar los views a todos ¿Qué otra cosa? No sé cuántas misiones hemos hecho ya Pero, madre de Dios Pierdes PE lentamente pero recuperas extra al atacar Tanto al daño recibido como al infligido irán aumentando Vale Si es que os da tiempo Querréis decir, ¿no? Vale, ojo, ojo Ahí me da premio, ¿eh? Ahí me da premio Ahí me pone que me sale una bolsita Que me van a dar cositas ricas Por cierto, ser reanimaciones Y es que A ver, vale que sea de nivel 5 La misión, se supone Pero Me parece un poco Chiste, ¿sabes? Ser reanimaciones Ah, vale, para adelante O sea, es que yo creo que si te has comprado Ah, mira, amigo No me había fijado yo En que se mantiene lo de la Ostras, tú, Julián Igual Romeo es un poco bocado Pa' casa Vale, por aquí pillamos Es que cae muy fácil, tío Es que Claro, para esto tendría que tener los personajes nuevos ¿Sabes? Porque Por lo menos sería menos nivel Aparte que me le he puesto esta cámara Que no termino a mí de convencerme Vale, 36 enemigos 39 40 ¿Dónde está el 40? ¿40? Ahí está el 40 Ala 40 enemigos ¿Qué más, compañeros? Seguir Mira, me han dado una Ostras, me han dado una moneda solo Madre mía Hasta las 4.000 que te piden Ah, vale Mira, me han dado 250 monedas Claro, lo que pasa es que Daño con poderes No he hecho 1.200 ¿Cuánto daño con poderes he hecho? No sé cuánto daño he hecho Pero ojo, ojo Enemigos poderosos vencidos 120 Ah, detalles Vale, espérate Detalles Detalles, por favor Vale, pues vale Pues no hay detalles Me hubiera gustado saber En qué he fallado Modo supervivencia infinita Desbloqueado Misión superada Al completar cada misión Se desbloquea el modo supervivencia infinita Donde lucharás hasta donde Hasta que todo tu equipo Caiga derrotado O abandones Cuanto más aguantes Más fuertes volverán los enemigos Pero las recompensas serán mejores Y ganarás más puntos Compite por el récord Del modo supervivencia infinita Ojo Guerra inmortal Luna sangrienta ¿Será aquí donde está Algún personaje? ¡Sí! Mira, mira, mira Aquí tenemos a A caballero luna Si lo hacemos Vale Entonces aquí están los personajes Vale Aquí seguro que está El primero Será Blade Me imagino Ah, pues no Pues igual me he colado A ver aquí Mira, aquí tenemos a Punisher Entonces aquí Este será Blade O Morbius Blade Vale Y aquí tenemos A caballero luna Lo que pasa es que el resto Uf, lo que pasa es que Para subir esto Es como le subes el ataque Vale, vamos a desbloquear a uno Pero bueno, ya sabéis Cómo se desbloquean A todos los personajes Del DLC, compañeros En el modo supervivencia Perdes P, pero recuperas Al atacar Los poderes y sinergias Se refuerzan Otros ataques Se atenúan Tiempos 6 minutos Vale, perfecto Estas maneras Yo creo que Que caballero luna Va a ser el momento Que consiga Al personaje Lo tendría al nivel 100 Casi casi instantáneo En el momento que lo toque Vale, pipa Pa' adentro Vale, empezamos Voy a cambiar el equipo Pero yo que sé Nada de pereza Vale, voy a hacerle daño Con poderes Y para eso Lo mejor que podemos hacer Es el truquillo De toda la vida Claro, pero es que no lo tengo No me he dado tarjetea A ver, ahora No me lo... Ahora Eh, eh, eh Ah, que me he quedado Sin energía Vale, sigue funcionando Sigue funcionando tú Ja, ja, ja Compañeros Sigue funcionando Lo de Cíclope Qué reventada, chaval Qué reventada Vale, a ver si me sale Por lo menos Para desbloquear a Morbius Y ya por lo menos Los dejo Por lo menos Para que veáis Cómo se desbloquean Los cuatro Pero bueno Me imagino que será avanzando Ya te desbloquearás A Morbius Directamente Es que no quiero Empezar la campaña Ah, mira Aquí te han dado Una reanimación menos Te dan cinco Pero vamos Sigue siendo nivel Nivel Veinticinco Me parece que era Esto De momentos de risa ¿Sabes? Vale, aceptar Uf, cabrón Lo que no tenemos Es Bueno, me da igual Hago esto Pimpán Uf, cabrón Es que ahora tengo Que recuperar la resistencia Me muero de ganas De probar a Caballelo Luna Compañeros Por eso He sido el primero Que Al primero Porque he ido Claro A lo mejor Como si Lo otro No me lo ha contado Como poderes Porque he utilizado Sinergia De utilizar solo poderes Va a utilizar solo poderes Así Vale, recargo un poquito De poderes Me pongo aquí Y desde aquí Placa, placa Placa, placa Madre mía Como van cayendo Niño Como van cayendo Niño Madre mía Como va el contador Vale, recargamos Un poco poderes Otra vez Otra vez Para atrás Y aquí Hacer el escarnio Es que quiero Que me den más recompensas ¿Sabes? Quiero Quiero uno de los trajes Joder, lo que pasa Es que no sé Ponerme vosotros En comentarios Porque seguramente Eran 400 Me parece Los trajes Así que no sé Cuál será el primero Que quiero Joder, es que lo que necesitan De mí un montón Va a ser De los de poder ¿Sabes? Mira, mira Vamos a tirar una ulti Para abordarnos Un poquito más deprisa ¿Sabes? Apañamos la energía He visto la grande He visto la grande Uy, la grande No era tan grande Esta si que era grande Venga Para adentro Compañeros Queda uno Venga Ahí estáis Para vuestra casa Siguiente Claro Lo que pasa Lo que pasa Es que no podemos Ni cambiar de personajes Luego Tiene que molar un montón En las misiones Ya complicaditas ¿Sabes? Esta es la mejor Esto todavía es De risas Pero es Pelenta mente Pero recuperas Estras al atacar Aliados y enemigos Infligen más daño Recuperas PV Al superar el desafío Vale Ya os digo Me imagino Que en el momento Que desbloqueemos Más de aquí Será cuando Desbloqueemos Ya el resto De personajes Pero de momento Pues es lo que tenemos ¿Sabes? Que oye No me quejo Ni tan mal Aunque yo me esperaba Misiones Como Como Cíclope y coloso ¿Sabes? No me esperaba esto Ah ya le podemos dar A aceptar Esto si que me parece Una bobada Venga Vamos Para adelante Venga Ahí seguimos lanzando Poderes Como que no me costasen Vale Ojo Espérate Espérate ¿Cambiará el premio? No Me dan una mierda Pinchar un palo Ojo Ya sé Cuál va a ser El primer traje Que me voy a comprar El de Black Panther Volador Tengo Sí Iron Man Es que no tengo ganas De esquivar esto Bueno Si esto tampoco Me obligan a pegarles Pero bueno Por el que dirán Vale Volamos un poquito Ojo 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 Uy Vale Por aquí Por aquí Y por aquí Ahora por aquí Por aquí Esta zona Como siempre la he hecho volando Pues nunca me acuerdo Como se hace La hemos hecho bien Pero bueno Oye aquí había otro cofre Me parece ¿No? Pues no No había otro cofre Pero mira Nos han dado un poquito De maná Que falta nos hacía Joder La verdad es que Me dan muy poco maná Vale A ver Me estáis Calentando la chimbamba No os quiero decir nada Pero me estáis calentando La chimbamba un poco Vale Esa zona superada Pillamos en maná Ahí avanzamos Vale A por Electra Hola tú Madre mía Madre mía Electra Compañera Espera Espera Veamos a pillar esto Que como luego nos vale Así aprovechamos ¿Sabes? Seguir No sé cómo es el desafío Pero bueno Vale mira Pierdes piel lentamente Pero recuperas extra Al atacar Derrota A Nebula A Ronan Y a Caballero Luna En 9 minutos Obtenerás recompensas Al recuperar Al recuperar El desafío Vale Vamos a obtener Nuestro primer Superhéroe De este DLC Vale Ya os digo Que todos los demás Se desbloquean Exactamente igual Pero mola Mola mucho Compañeros Le tengo muchas 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 ganas A Caballero Luna Ojo Ojo Vamos a empezar Vamos a empezar Hacemos un barrio De la zona Para tu casa Nebula Siguiente Por favor Ronan Aquí tenemos Aquí tenemos a Ronan Ven aquí Que te voy a acusar Te voy a acusar yo De manga chapas Vamos Vamos Tío Que pesado eres No hay nada Ya está Estampado Y ahora Caballero Luna ¿No? Venga Caballero Luna Allí está Como mola Chaval Que guapo Que poco más Va a durar Pero Pero molas mucho Bueno igual Igual me va a durar Más Más que nada Porque tengo Lime En el culo Huejete Vale Y desafío Superado Compañeros Desbloqueamos A Caballero Luna En teoría No Caballero Luna Se une A la alianza Y este era Daño de sinergia Tío Venga hombre No me fastidies Tío Bueno 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 Vale No me han dado más ¿No? Pues a lo mejor Al acabar esta Al acabar epidemia Te dan amor Vius Ves Es que me faltan Todavía Dos más por hacer Pero a lo mejor O a ver Aquí No lo estoy entendiendo O sea Yo aquí Ah vale Claro Cuatro estrellas Las cuatro Estras de aquí Sabes Pero es que ¿Y dónde te dan amor Vius? Y lo más importante ¿Dónde ha estado Lo de la pesadilla Esta que me decían? Infinita Supervivencia ¿Y la supervivencia Infinita? Fase 1 Pues de momento No sé dónde está Morbius Pero bueno Por lo menos Ya sabemos dónde Desbloquear A Blade Punisher Y Caballero Luna Espero que os haya gustado Si te desinudas Y me saceréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir Este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Ah por cierto Espérate compañeros Espérate Lo veo Por favor Vamos a ver a Caballero Luna Héroes A ver si lo puedo subir a tope Voy a cambiar a Dark Devil Por Caballero Luna Ojo Y ahora Ya que estoy con la curiosidad Me darán aquí la skin De Caballero Luna Caballero Luna ¿Y el recolor? ¿Dónde lo sacas? ¿Y el recolor? 260 ¿Cuánto valían las skins? 400 400 Copo 300 Y esto no nos lleva para nada Vale Vamos a ver a Caballero Luna ¿Ves? No me deja cambiarle la skin Ostras Que guapo está chaval Como Malditamente mola Vamos a ver hasta cuánto sube Yo diría que si no Llega al nivel 100 Poco le va a faltar Para que tenga un montón De cubos de experiencia Vamos Los tenía guardaditos Todos aquí Para 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 el DLC Bueno No le va a faltar Le va a faltar aquí La de Dios es Cristo Pensaba yo que menos Bueno 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 Noventa y cuatro Compañeros Noventa y cuatro Qué pena Pensé que iba a subirme Bastante más Pero ¿Y esto cómo se lo subo yo ahora? Es mi pregunta Tío Pero bueno De momento Lo vamos a chufar aquí Los de experiencia Quitar todos Azul A más Vale Me cago en todo Azul A más Aplicar Vale Le enchufamos Uno Dos Tres Y cuatro de experiencia Vale Y a lo mejor Tengo alguno vacío Tengo alguno que no tenga ISO expuestas Mirad para mí A ver Vale Se los voy a quitar aquí Vale Y le voy a poner Blancos Vale Vale A ver Blancos Aplicar Experiencia de grupo ganada Experiencia de grupo ganada Experiencia de grupo ganada Experiencia de grupo ganada Vale compañeros Pues Este es caballero luna Con sus habilidades Ultra guapo El diseño Compañeros No me diréis que no Aterrizaje lunar Furia de Consuo Consu Patada lunar Y arrebató vengativo Vale Iré desbloqueando A todos los demás personajes Y cuando vea Cuando se desbloquea Morbus Pues os lo voy a diseñar Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar al atleto arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscriptos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perur